TUMBISCATIO Reportan un operativo en la zona de TUMBISCATIO y Cualcomán, perteneciente a la zona de Tierra Caliente en Michoacán, donde militares supuestamente aseguraron armamento de alto poder. Cinco armas de fuego de grueso calibre fueron localizadas y aseguradas por los llamados elementos del ejército en diversos patrullajes en los municipios antes mencionados, por lo cual el MP Federal ya inició las investigaciones correspondientes. Bueno, primeramente en TUMBISCATIO, en la zona de Playitas, los llamados, entre comillas, efectivos, hallaron abandonados dos rifles de asalto con cargadores y cartuchos útiles a los mismos. Fíjense, pero aquí se les escaparon, ¿verdad? Bueno, en otra movilización, en la zona de Las Cruces, también perteneciente a TUMBISCATIO, los uniformados encontraron y aseguraron un vehículo abandonado en el que incautaron tres rifles de alto poder con 11 cargadores y 255 cartuchos útiles. También se les pelaron. Finalmente, en la colonia Tinoco Rubí de la cabecera municipal de Cualcomán, aseguraron otro automotor, este con reporte de robo, donde se decomisaron 94 cartuchos útiles para arma de grueso calibre. Pero, ¿qué creen? También no hay detenidos. El armamento quedó a disposición del representante federal, perdón, es representante social de la Federación de la Fiscalía de la República allá en el Estado, mismo que supuestamente continúa con la indagación sobre este tema, pero qué chistoso, ¿no? Así los dejan y se echan a correr. O sea, la carnada perfecta para aparentar que ya están logrando detener a la delincuencia. O sea, compas, aquí tendría que haber también además detenidos. ¿Cómo se pueden llamar efectivos? Y perdón, tengo que cuestionar, ¿no? ¿De qué sirve, pues, mencionar estos temas si no cuestionas? Tienes que cuestionar todo lo que llegue a pasar en Michoacán. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo hay esta relación entre delincuentes y malos gobiernos. O sea, no lo tengo que repetir muchas veces porque yo creo que ya les tiene que quedar claro, ¿no? Ya llevamos cuantos años mencionando esta situación. Pero bueno, ahí está lo que comparte la publicación y, pues, a ver qué pasa más adelante. Si esto llega a bajar o, pues, se van a reforzar para conseguir más armamento. Y, pues, por lo que parece, detrás de ello podría estar la gente del cártel Jalisco Nueva Generación. Se aparecen algunos chalecos de ese grupo narco paramilitar, al parecer, en información extraoficial.